Teresa Tribes es una joven que trabaja como maestra en el Colegio de San Miguel de Cartagena y que está a punto de contraer matrimonio con su novio, un alférez de navío de la Armada. La inesperada enfermedad de su padre obliga al aplazamiento del enlace hasta una posible mejoría. En el momento menos oportuno, el azaroso destino hace que la chica descubra un documento que ha permanecido oculto durante demasiados años. El amor, la pasión, el chantaje, la traición son los ingredientes de la novela del escritor Serafín Piñeiro. Gracias por ver el video.